WONDER Bueno, les voy a enseñar un poquito más el garaje Tampoco me quería ir a dar mucho más tiempo de vídeo Así que vamos a hacer rapiditos Bueno, un visual rápido el garaje Así, vamos a ver Vamos a ver Ah, vale, para la derecha se pasa Muy bien Bueno, pues vamos a ver Para que veáis lo que os digo yo Mirad, ¿no veis? Por ahí TZSR 2,5 en el 95 TZR 2,5 en el 95 Hay un poco de todo Mirad, XXR 2005, ¿veis? Una moto de calle ¿Eh? ¿Os dais cuenta? Que ya veis que el juego tampoco es tan antiguo Mirad que motos tiene 2005 Motos del año 2005 ¿No veis? Ya baja del 80 ¿Veis? Una RZ Mirad ¿Eh? Mirad vaya cachambro, ¿eh? Parece la moto del afilador Bueno A ver qué más tenemos por aquí Ondas NSR A ver esta Ah, esta está chula, ¿eh? Esta es una señora moto, ¿eh? Química de la 1000 mi garaje Pues eso, ¿no veis? Hay diferentes motos Mirad, la VCR400R Estas motos solo las hay en el mercado japonés Hombre, te la puedes comprar por internet Y tenerla todo aquí en España, ¿no? Pero son unas motos que Son más de mercado japonés Son unas motos que están muy chulas Porque son casi como una CBR6 Como una, no sé Como una 2,5 Es un motor 400 Mira lo que pesa 142 kilos ¿Sabéis? Esta moto ahí, como la veis Hombre, esta es Racing Modifi Y esta es de carreras, ¿no? No hagáis caso Pero bueno Que es un modelo que hay de calle La VCR400 Y la Honda CBR400 También la hay Mirad, la CBR600RR ¿Veis? La moto de toda la vida, ¿eh? Entonces, por eso No me digáis que no estaba guay A ver, ¿qué más hay? Mirad, la Ninja del 2000 ¿Veis? Ahí la tenéis Yo qué sé La Ducati del 2005 Bueno, esta es de carreras A ver ¿Qué más hay por aquí? Mirad, la CBR1000 japonesa RR de 2005 ¿Veis? ¿Eh? ¿Qué más hay por aquí? A ver Una Moringua 15, CBR600RR Será de carreras La MV Augusta Toda la vida ¿Sabéis cuál es, no? Está guapísima A ver, ¿qué más hay por aquí? Ya veis que hay motos Amazur Hay 6 Mira, voy a la página 6 Y hay 14 133 motos Hay 133 motos No está mal, ¿no? A ver, ¿qué más hay por aquí? Para que veáis así Alguna moto rara Mira, la Buelle Esta moto es Motor Harley Davidson ¿Veis? La Buelle Esta ¿Qué más hay por aquí? Yo qué sé A ver Las Yamaha CZR400RM Mira, qué tremenda de moto ¿Eh? Más guapa Anda que no hay motos Ni nada A ver ¿Qué más hay por aquí? Bueno, ya veis también los nombres ahí Si me pongo a verlas todas Pues no pasamos aquí todo el día Mira, la RSV Factory La Aprilia, ¿veis? Yo qué sé Pues talmente como el Gran Turismo 5 Es de los mismos creadores y todo Mira, la Onda Forza Z Un scooter ¿Eh? También los piques con scooter Que puedes echar Jeje Vamos, hay de todo Vamos a seguir Página 12 Esta Mirad, la Ducati Esta sí que es de calle Ahí la tenéis La WWR ¿Eh? En 2005 Mirad, la Yamaha GMT ¿Eh? Lo he dicho Motos en plan turismo Motos de calle Que veis cualquier día por ahí Podéis verla Por ejemplo A ver esta Motos míticas de carreras Como esta Una CB 1300 de carreras Ya veis Yo qué sé Hay de todo ¿No ves? Super Bowl Racing Modify 2005 y tal Yo qué sé Está guay Está guay ¿Sabéis? Y bueno Después No sé si tiene como en el Gran Turismo Es tan extenso el tema de preparar la moto Y eso A tanto no llego Hay modo desafío Tal Contrarreloj Modo fotografía Te puedes hacer unas fotos Y nada Equipo de pilotaje Pues aquí creo que te pondrás Comprar Trajes Y guantes Y todo eso ¿Veis? Para personalizar El turopiloto ¿Eh? Y bueno Pues darle un like Si os gusta este vídeo Y jugar Si os gusta este juego O O Os gusta O bueno Eso Que le hacéis un like Carallo Me cague en la Y Suscribéis para más vídeos Y como digo yo siempre Chavales A viciar coaster Wonder So Gracias por ver el video.